Música Permítame le comparto algo que me llamó la atención cuando lo leí que dice Juan tiene sus dudas y yo las mías Como me parezco yo al Bautista No en su fuego o en su ministerio No en su carisma o en su denuedo No en su dieta o su forma de vestir Más bien en su forma de dudar En un momento estoy declarando que Jesús es el Cordero que me ha librado y me ha dado la victoria Y al día siguiente o al minuto siguiente estoy cuestionando de si Dios me va a sacar de este problema Que contradicción y lo hacemos muy seguido, constantemente El domingo adoramos y el lunes dudamos Cuantas veces hemos censurado esta situación en algunos personajes de la Biblia Pero en esta tarde hermanos estamos aquí para aprender algunas cosas que se desprenden de la duda de Juan Juan el Bautista como ningún otro cumplió su misión De preparar al pueblo para la venida del Mesías y señalarlo cuando el Mesías llegara Entonces desapareció del escenario como el mismo lo había anticipado alguna vez Es necesario que el crezca y que yo mengue Pero antes habría que decir que la presencia, el poder y el impacto de Juan Causaron en el pueblo tal conmoción entre los judíos de su tiempo Que enviaron una delegación para abordarlo respecto de su ministerio, su mensaje Es el único predicador que no fue a predicar a la ciudad sino al desierto Y las multitudes iban al desierto a escucharle Juan fue el que vació las ciudades y llenó el desierto Cuando dicen amén Una delegación para abordarlo respecto de su mensaje Todos los lectores de la Biblia sabemos que venía el pueblo de Israel de 400 años De silencio absoluto en que Dios no había musitado una sola palabra Silencio sepulcral De tal suerte que la expectativa del pueblo era mucha Por eso cuando oyeron a este hombre Con el desnuedo con el que predicaba Con la autoridad con que predicaba Los judíos mandaron una delegación para preguntarle Entre otras cosas ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? La respuesta de Juan el Bautista Ante esta andanada de preguntas como una rueda de prensa Dejan siempre claro que él El Bautista no es el Cristo Ni nada que se le parezca y no pretende serlo ¿Cuántos dicen amén? Alguien que grite gloria a Dios Que Juan no pretende ser el centro de atracción De la gente de su tiempo Que no quiere que los paparazzis disparen sus flashes Sobre él Él no quiere llevarse la gloria No quiere arrogarse nada Amén No quiere que Que concentren la atención en él Él dice que el digno de toda la admiración Viene detrás de él Alguien que grite gloria a Dios Alguien cree que el digno del aplauso Está aquí esta tarde Nótese que el Bautista no responde con el básico y simple Yo soy Juan o fulano de tal O hijo de fulano de tal Él responde desde su esencia Habla de algo que está más allá de lo nominal Más allá del nombre Algo etéreo Algo impersonal Dice el Bautista Yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Yo soy el vocero A mí me mandaron a preparar el camino del Mesías Él no tiene dudas de su llamamiento Y de su papel en la historia A mí es a quien me toca preparar el camino al Mesías Hace 30 años para esa fecha Jesús vivía entre los judíos Caminaba con ellos Lo habían visto Lo habían acompañado Quizás habían conversado con él Habían interactuado Se habían codeado con él muchas veces Lo habían visto trabajar Y una que otra vez hasta les habría hecho un trabajo Al final era carpintero Habían recibido su visita Habían utilizado sus servicios de carpintero Sin embargo a lo largo de 30 años Nadie se fijó en él Aló Le corresponde a Juan señalarlo Aleluya Una vez que Jesús aparece Los escritores de la Biblia De los evangelios Centran su atención en él En Jesús Y cuando el pasaje que leímos Que usted leyó conmigo Empieza Juan había estado en la cárcel Durante muchos meses Quizás un año Lo dice Mateo capítulo 14 Versos 1 al 12 Y Marcos 6 del 14 al 29 Y estos fragmentos de la Biblia Brindan información sobre la historia del encarcelamiento Y posterior ejecución de Juan Por parte de Herodes Antipas Que era gobernador de Galilea y de Perea Según dice Lucas capítulo 3 Juan había reprendido duramente Y sin ninguna consideración Y sin ningún temor a Herodes Por su ilegítimo matrimonio Con Herodías Su cuñada La esposa de su hermano Felipe Según dice Marcos capítulo 6 Herodías entonces Enfurecida Con lo que Juan decía Dicen los historiadores Que Juan perseguía literalmente a Herodes Que Herodes cuando veía que Juan venía Arrancaba en su carruaje Bueno en aquel entonces eran carros Alados por caballos Si hubiera sido un Fórmula 1 Sale disparado Pero él no quería acercarse a Juan Porque predicaba con una autoridad demoledora No era consentidor de nadie Le decía a la multitud Mientras nosotros lo recibimos Cuando pasan al altar Le decía generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento Y no anden por allí fanfarroneando Diciendo que ustedes son hijos de Abraham Porque Dios puede levantarle hijos a Abraham Aún de estas piedras Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles Y el árbol que no da buen fruto Es cortado y estado en el fuego Alguien que le dé un aplauso al Señor Fuerte, trepidante para la gloria de él Herodías intentaba darle muerte a Juan Sin embargo Herodes no era capaz de matarlo Wow Impresionado por el carácter justo y poderoso de Juan No sabía qué hacer Temeroso de las multitudes que lo veneraban como un profeta Lo mantenía preso entonces en su palacio En un lugar llamado Maqueronte Cerca del mar muerto Mientras Juan estaba preso Y es aquí donde yo quiero que usted entre conmigo Algunos de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús Entonces dicen amén Y le informaban cada tanto a Juan Cada vez que podían irlo a visitar Las cosas que estaban pasando con Jesús Después de algunos de ellos contarle Juan Llamó a dos de sus discípulos Y los envió a Jesús para preguntarle Eres tú el que había de venir Pues esperaremos a otro Wow ¿Cómo puede ser que Juan el profeta que anunciara al Mesías Que testificó de él Dudó en un momento con respecto de Jesús Ustedes me dejan predicar esta tarde Vinieron a oír la palabra del Señor Alguien que grite gloria a Dios Alguien que le dé otro aplauso fuerte a la gloria de Dios Él Que lo había presentado Que había presenciado el testimonio de su identidad Yo no lo conocía dice Juan Yo no sabía quién era Yo vine bautizando con agua Pero a mí me habían dicho Sobre el que viene a descender el espíritu en forma corporal de paloma Ese es Y él comenzó a decir En medio de vosotros hay uno Que es más poderoso que yo Si a ustedes les impresiona como predico Y les impresiona mi habilidad Y todo lo que creen que merece reconocimiento En medio de ustedes hay uno que es más poderoso que yo Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor Por dos razones obvias es más poderoso que yo Una Porque él es antes que yo Alguien que lo alabe y lo exalte Él es primero En el principio Él era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y dos Yo lo bautizo con agua Pero el que viene los bautizará en espíritus Hay alguien que alabe Y exalte y glorifique el nombre del Señor Y que crea que hay espíritu Santo está convencido Adóralo, 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 adóralo Pero a pesar de todo esto Uh, aleluya Juan dice Pero si será este el que había de venir O vamos a esperar a otro Y hay muchas conjeturas alrededor del porqué Por favor permítame Tal vez La duda de Juan Al igual que Job Surgió en parte Por su incapacidad De entender por qué Dios Había permitido Esa circunstancia tan negativa Ya que él se percibía Correctamente como un siervo fiel Del Señor Eh, las adversidades que estaban viviendo Estaba viviendo Juan No se condecía con lo que él predicaba Ey, alguien me está entendiendo hermano Créame hermano Las adversidades sacuden las convicciones Mmm Aleluya Las adversidades sacuden las convicciones O si no pregúntele a Pedro Por qué cuatro No se, cinco horas Atrás Estaba diciendo En el monte En el aposento alto Señor Y aunque todos se escandalicen de ti Yo no me voy a escandalizar Yo voy contigo hasta el final John Jairo Tres, cuatro horas después Estaba diciendo Que ni siquiera lo conocía Eh, alguien me está siguiendo ahora Alguien que adore y glorifique Yo vine a predicar este mensaje Porque si usted ha tenido una duda Respecto de lo que cree Yo también la he tenido Mmm Alabe, 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 alabe No se me asuste Porque le estoy hablando Del más grande de los profetas Y usted va a entender Que Jesús no se va Lanza en ristre contra él Sino que Jesús lo comprende Si alguien tiene flaquezas Y debilidades en sus convicciones Jesús lo trajo a esta convención Para reforzar lo que cree Porque aquí hemos venido a creer Lo que ha dicho el Señor Alguien que alabe Y exalte el nombre del Señor Adóralo, 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 adóralo Adóralo La fe de Juan fue golpeada Porque lo que veía Parecía contrario A lo que él esperaba del Mesías Acaso el Mesías no traería justicia Libertad a los cautivos Salvación Él era tan humano como nosotros Y parece que esperaba Que Dios obrara de otra forma En ese momento Dos, quizá porque Era víctima de conceptos erróneos En la época judía Sin garantía bíblica La tradición judía Sostenía que iba a reaparecer Una serie de profetas Por eso él pregunta al final O esperaremos a otro La duda de Juan Podía provenir de De una revelación parcializada Ah, pero él sabía mucho Pero recuerda que él es un profeta Del antiguo testamento Y los profetas que profetizaron De la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente Preguntaron Acerca de cosas que para ellos Todavía no estaban del todo claras ¿Cuántos gritan? Gloria a Dios De pronto la expectativa de Juan La duda se genera Porque su expectativa Es decir, está más allá De lo que se había enseñado Él había esperado Que el Señor llegara Inmediatamente haciendo juicio Él dijo Su aventador está en su mano Y limpiará su era Y recogerá el trigo En un granero Y quemará la paja En fuego que nunca se apagará Y quizás estaba pasando el tiempo Y no estaba sucediendo esto ¿Cuántos dicen amén? Pero déjame decirte algo Tengo dos percepciones En esta tarde No deja de ser incomprensible Porque Juan dice lo que dice Y luego duda Y deja Es difícil explicarlo Pero hay dos razones fuertes Una Porque la Biblia No le esconde Las debilidades Ni los errores A nadie No me dijeron amén Como yo quería escuchar La Biblia No es un libro Fantástico No matiza Los errores De nadie Aleluya Aleluya Quizás tú y yo Los idealicemos Y hasta nos sonrojamos Cuando nos da miedo Admitir que esto Pero hermano Lea usted la epístola A los hebreos Capítulo 11 Y va a escuchar La lista De los próceres De la fe Hombres rutilantes Potentes Poderosos Llenos de gracia De virtudes De potencia Pero al final Del capítulo 11 Dice la Biblia Pongan los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Yo no sé si tú me estás recibiendo El mensaje que traes A predicar esta tarde Yo no sé si tú No me estás entendiendo Lo que estoy predicando La Biblia No matiza Ni camu ¿Sabe? El único Al que no se le halló Error alguno Está sentado En el trono Esta misma tarde Y está ministrando La vida de la iglesia Y se está glorificando Ahora sí Dale ese aplauso Como si él fuera el digno Adóralo 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 Alabanzas a su nombre Alabanzas a su nombre Pongan los ojos En Jesús Que es el autor Y el consumador De la fe Y algo más Porque lo que pasó Con Juan Es un testimonio Poderoso Para la posteridad Y que es lo que aprendo Y regáleme Estos próximos minutos De la duda De Juan Uno Que al cumplimiento Y a la fidelidad No necesariamente La sigue El éxito Claro Como tú eres Buen cristiano Y predicas Y evangelizas Y no duermes Sino que ayunas Tras noches Vigilando Y ayunas Y ayunas Tienes que tener Un éxito Rotundo Cree la gente Todo te va a salir Excelentemente bien Por lo menos En la percepción De éxito Que tiene el mundo Juan estaba Experimentando una tragedia Que no era Comparable Con la rectitud De ese hombre Como así Que preso Y como así Que un par de días O un par de años Más adelante Lo van a decapitar Por el capricho De una mujer Pecadora Alabanzas Al Señor Tremendo Ministerio Lo menos Que podía pasar Era que saliera De la cárcel Pues le informo No salió nunca Con vida Oh Alabanzas Alguien que grite Gloria a Dios Alguien que grite Gloria a Dios Alguien que le debo Otro aplauso fuerte A la gloria de Dios Sabes Yo estoy predicando Este mensaje Porque mucha gente Tiene duda De lo que cree Por cuenta De lo que cree Me están entendiendo Hay gente que se llena De duda Porque es que Llegaron a la iglesia Y le prometieron Que acá no se iba a enfermar Oh Aleluya Y que cuando se convirtiera Lo iban a emplear Y al mes Lo echaron del trabajito Que tenía Y dudan Porque Porque no La lotería Se la gana El inconveniente O no Le parece Que eso era Lo que le estaba pasando Al salmista Azaf Como es posible Que los impíos Anden bien Tienen lo que tienen Y yo que no hago Si no alabar Y glorificar al Señor Estoy en En esta situación Estoy equivocado Y sabe como Conjuró su duda Hasta que entrando En el santuario De Dios Comprendí Alábalo 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 Nuestro éxito Es llegar A la presencia De Dios De tal manera Que si aquí Hay que arrastrar Una enfermedad La llevamos Y si Dios quiere Nos sana Ahora si como Como que me estás Entendiendo Alábalo 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 Porque nosotros Tenemos una lectura Lineal De las cosas Ecuación Lógica Dos más dos Es cuatro Con Dios No Alábalo 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 No sé qué Y con los hijos De Dios Nadie se mete Pues a veces Se mete Si Dios Lo permite Hermano Alábalo 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 No creemos En una fe Exitista Yo le predicaba A los hermanos En San Antonio En pandemia Recuerdan el mensaje Y si no Aleluya El Dios A quien servimos Puede Si quiere Si se le antoja Librarnos Del horno De fuego Y de tu mano Oh Rey Y si no Alfonso Entonces nos Descarriamos John Entonces no Volvemos Y si no Y si deja Que nos Rosticemos En el fondo Del horno Con todo Y eso No adoraremos Tu imagen Porque nosotros No dudamos Del Dios Que tenemos Si Dios Me da el trabajo Si me reciben La hoja de vida Vengo a la convención Y lo alabo Y lo glorifico Y si no me la reciben Vengo a la convención Y lo alabo Y lo glorifico Hay algo poderoso Está pasando aquí Quizás tenga duda Porque sus expectativas No coinciden Las adversidades Golpean Más de 3 mil Promesas ¿Se acuerdan A Marta Y a María? Aleluya Si hubiera estado aquí Mi hermano Y Jesús le dijo María Esto ya no lo hablamos Otra vez No te he dicho Antes Aleluya Como el hermano Estaba muerto Entonces se olvidaban Que Jesús Cada visita Que les hacía Les había dicho Si creen Verán la gloria De Dios Así que mi hermano Si está enfermo Si tiene un problema No se llene de duda No te lo ha dicho El Señor Que si cree No lo escucharon Esta mañana A través del hermano Álvaro Alguien que levante Su mano Lo adores Adórelo Adórelo A la luz De la duda De Juan Esto se pone Bueno ¿Sabe qué aprendí? Que hasta los más Ilustres creyentes Tienen momentos De duda Alguien me puede Decir amén Hay una diferencia Sustancial Entre la duda Y la incredulidad La incredulidad Es negar la fe Es negar El evangelio De Cristo totalmente Es vivir sin fe Primera Timoteo 5 A lo que usted llama Inconverso La Biblia Le llama Incrédulo Amén Pero los creyentes Si experimentamos Duda Alguien que diga Amén Está el mar Agitado Jorge Están los discípulos En la barca Y aparece A lo que ellos Llaman Un fantasma Y le dice No soy yo Ah señor Si eres tú Manda que yo baje El hombre no tiene Ni un ápice De incredulidad Hermano Yo fui pastor En el litoral pacífico No tengo Escuando Bajarme De la barca Pero él se baja Y cuando camina A unos metros Duda Aleluya Y Jesús En lugar de decirle Incrédulo Le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y sabe ¿Qué hace Jesús Cuando uno duda? Le tiende la mano Ah porque si Dios No me hubiera Tendido la mano Y Alfonso Y a todos los que están aquí Nos habríamos hundido Pero si estamos apoyando Es porque en medio De la duda Dios nos tendió La mano Alábalo Alábalo Adora 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 ¿Sabe? Jesús hace una serie De milagros Cuando llegan Los dos seguidores De Juan Jesús hace una serie De milagros Con ellos Ante ellos Para responderle A ellos Y ahí se pone En evidencia Entre la diferencia La diferencia Entre la incredulidad Y la duda Jesús no había querido Hacer milagros Ante los fariseos Y le decían A ver un milagro Pues para ver Si le creemos Y Jesús no hacía nada Y Herodes Más adelante Le dice Ah este es el que El que hace milagros Hazte un milagrito aquí Y Jesús no hace nada Porque Él no acaricia La incredulidad Él no la No la pechicha Él no la consiente La Biblia dice Que le reprendió A los discípulos Cuando por su dureza De corazón Por su incredulidad Él no es un Él no es un Un artista Que está haciendo Milagritos Para mostrarse Poderoso Alabanzas A su nombre A Jesús Le enerva La incredulidad Por eso En algunas ciudades No hizo ningún milagro Por la incredulidad De ellos Alguien que grite Gloria a Dios Pero cuando su pueblo Tiene un episodio De duda Mateo 28 17 Y cuando le vieron Resucitado Le adoraron Pero algunos Dudaban Y sabe que hizo Jesús Con los que dudaban Se acercó Y los acarició Y le dijo Muchachos No se preocupen Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra No sé si tú Me estás entendiendo Lo que estoy predicando Que se oiga Ese aplauso ¿Sabe por qué A veces Yo no tengo Claras ciertas cosas? Porque dice Primera Corintios 13 Ahora vemos Por espejo Oscuramente Ahora conocemos En parte Mas cuando venga Lo perfecto Aleluya Aleluya Entonces lo que era En parte Se acabará Alabanzas al Señor Entonces veremos Cara a cara Mientras tanto Tenemos esos Esos episodios En los que no Entendemos ciertas cosas Jesús Le responde a Juan Con una demostración Especial De su poder Para complementar Su fe Después de todos Estos milagros Le dice a los discípulos Vayan y díganle A Juan Lo que está pasando Los ciegos Ven Los sordos Oyen Los reprosos Olimpiados Como quien dice Juan No te quepa La menor duda Yo soy el Mesías Alguien que adore Y glorifique El nombre del Señor Quiere darle otro aplauso Bríndeselo a él Déjeme darle Tres punticos más Que aprendí De la duda De Juan Que ante la duda Nada más Coherente Que buscar La respuesta En el Señor Me oyó Lo que acabo De decir Juan envía Una comisión Para preguntarle A Jesús Nada de especulaciones Nada de conjeturas Nada de hipótesis Hay que preguntarle A Jesús Mucha gente Cuando duda Hermano No comprende Lo que está pasando Y se aleja De Dios Algunos consultan A los astros A las religiones Por ahí hay un versículo En Isaías 8 Que dice Y si os dijeren Preguntad A los encantadores Y a los adivinos Que susurran Hablando Responder No consultará El pueblo A su Dios Consultará A los muertos Por los vivos Vamos a preguntarle A la ley Y al testimonio La palabra Y si no dicen Conforme a esto Es porque no Les ha amanecido Los apóstoles Dicen Señor ¿A quién iremos? Tú tienes Palabras de vida Eterna ¿Sabes? El COVID La vacuna El devenir político Toda la muerte Llenó de incertidumbre A mucha gente Y la fe De muchos Se puso En jaque Entonces Uno se fueron A escuchar A los espantólogos No escatólogos Hubo una espantología Tremenda Como decía El hermano Álvaro El anticristo La marca De la bestia Y a preguntar Perdóneme Sandeses Y a oír Perdóneme Tonterías ¿Cómo así que le vamos A preguntar A falsos creyentes Y falsos predicadores Respecto de verdades Que están consignadas En la Biblia Cualquier duda Hay que preguntársela Al que tiene La palabra Al que tiene La verdad Al que tiene El mensaje Contundente Apláudalo 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 Adórelo 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 Alabanzas Al Señor En esa misma hora Dice el texto Jesús sanó a muchos Técnicamente Jesús le respondió A Juan Con una porción De la Biblia Isaías 35 4 Decid a los de corazón Apocado Díganle a Juan Esforzado No temáis Es aquí Que vuestro Dios Viene Con retribución Con pago Dios está aquí Aleluya Dios mismo Vendrá Y os salvará Entonces Los ojos De los ciegos Serán abiertos Y los oídos De los sordos Se abrirán Entonces El cojo Saltará Hermano No le quepa La menor duda Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es Dios No lo evalúe Por la circunstancia Pase Lo que pase Llueva Truene Relampaguee Tiemble La tierra Haya sismo Haya lo que sea Jesucristo Es el Señor Tiene duda Nosotros creíamos El que él era El que había De redimir A Israel Oh Duros de corazón Les cuesta Entrender Las escrituras Y pasando Por todas Las escrituras Le mostró Lo que decían De él Y la duda Se esfumó No hay nada Mejor que Remitirnos A lo que dice La palabra Alrededor De cualquier Duda Ayúdenme acá Por favor Muchachos Que aprendí De la duda De Juan Escúcheme Que esto es Poderoso Que el poder De Dios No es Subjetivo Que aunque Los milagros No sean Sobre mí El hecho De que sucedan Textifican En favor De Dios Por eso No debo Dudar De él Es obvio Que si Jesús Era el Mesías Podía socorrer A Judas Perdón A Juan De la cárcel Él era experto Abriendo cárceles Recuerden Recuerden Hechos capítulo 12 Pedro estaba En la prisión Y llegó Un ángel Y le dijo Levántese Que nos vamos Y por dónde Por aquí En la prisión Del fondo Cuatro Escoltas Ni uno Se dio cuenta Jesús Es experto Abriendo cárceles El poder De Dios No es Subjetivo Porque Jesús No abrió La cárcel De Juan No significa Que no Las abra Pablo Y Silas En la cárcel Cantaron Y el Señor Estremeció La prisión Para mí Es el terremoto Más raro Porque es el único Que tumba Cadenas El único Que abre Abre cepos Un terremoto Exclusivo Para la cárcel Escúcheme Si yo estoy Enfermo Y Dios No me ha Sanado No es que Dios No sane Porque ha sanado A otros Eso no es Mucho consuelo No sería Para Juan Decirle Juan Pero Mira que Los leprosos Son sanados Mira lo que está sucediendo Pero Dios Le manda la señal Juan No te preocupes Si el milagro No sucede En ti Igual Sucede Hay gente Que se está yendo De la iglesia Pastores Diz que porque En la iglesia No hay milagro Tal vez en su vida No Pero en la vida De otros Si Ay Hay gente Hay gente Todavía pidiendo El micrófono Para testificar Que Jesucristo Lo sanó Si Jesús Si Jesús En el nombre En el nombre De Jesucristo Que aprendí De la duda De Juan Y ojo con esto Me impresiona Porque voy a ir concluyendo Que Jesús No profiere Juicio John Jairo Galvis Jesús No profiere Juicio Incluso Cuando hemos Dudado A la lucha Cuando se fueron Los discípulos De Juan Jesús Pudo haber dicho Vea este hombre Tan incrédulo Vea Ah Pero Jesús Dice Ustedes no tienen Idea Quien es Juan El Bautista Aleluya Ah Si Jesús Se enojara Cada vez Que yo no he creído Jesús ha hecho Milagros Conmigo Inclusive Cuando yo no creo Que lo va a hacer Si o no Pastores Usted Usted ha orado Por enfermos Con poquita fe No me diga Que era grande Usted hasta No estaba ni seguro Pero Dios Hizo el milagro Y le pone Y le pone la mano En el hombro Y yo dice Te entiendo Te entiendo Y en lugar De ahí Se lanza En ristre Contra Juan Le dice Señores Ustedes que salieron A ver al desierto Una caña sacudida Por el viento No Juan No era ningún Indeciso No, no, no Jesús está diciendo Eso Llevado de aquí Para allá Por la brisa De la opinión Popular Juan Juan era un hombre Dice Jesús De convicciones Inquebrantables ¿Sabe cuántos Vientos de doctrina Nos han golpeado? ¿Sabe cuántos Ataques Ha sufrido Esta iglesia? ¿Sabe cuántas Divisiones Cuántas cosas Han atentado Contra la iglesia? Y no la han podido Mover De su lugar Porque aunque Hay momentos Que medio Pensamos Hay convicciones Demoledoras Hay convicciones Inamovibles La puerta Del infierno Por más Que ensayen Por más Que intenten Por más Que envistan No prevalecerán Contra la iglesia Que saliste Isabel Del desierto A un hombre De vestiduras Delicadas Pero si los hombres De vestiduras Delicadas Viven en deleites En los placeres De los reyes Jesús Está diciendo Juan No viste Vestiduras Delicadas Juan Es un hombre De carácter Férreo A pesar De su duda Juan Un hombre De carácter Firme Inamovible Aleluya 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 Si algo Necesita la iglesia Hermano Mire Sabe cuánto Cristiano Peló el cobre En la pandemia Muchos Aleluya Aleluya No los volvimos A ver Ni por las curvas Eran cristianos De formas Habían encasillado Al espíritu Y ellos decían Si no hay culto En el templo No hay espíritu Santo Pero los que creíamos Recibimos el espíritu Santo en la sala De la casa Hablamos el lengua Al pie de un Celular Aleluya Si el pastor No me impone Las manos No voy a hacer Sanidad No voy a recibir Sanidad Como le parece Que recibimos Sanidad A domicilio En pandemia Y agarre esto Por ahí Terminando Que saliste Isabel Al desierto A un profeta Pues yo le digo Que este es más Que un profeta Alabanzas Hoy Mary Lo está diciendo De aquel Que tenía Una pequeña duda Este es el que dice Es aquí yo envío Mi mensajero Delante De tu faz Entre las Los nacidos De mujer Dice Jesús Ninguno Como Juan El bautista Aleluya Oiga que Jesús Opine eso De Sabe Tú has tenido Momentos de debilidades Y Dios Aleluya Y de crisis Y los hemos tenido Y Dios Se ha enojado Nada Llegamos al altar Nos acaricia Nos manda un predicador Nos pone la mano Nos restaura Porque Él Conoce nuestra condición Y se acuerda De que somos Polvo No le quepa La menor Duda Esta es La iglesia El Señor Ah que se descarrió Fulano Que importa Ah que se desanimó Fulano Que importa Esta 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 Cuántas dudas Se ha despejado Dios En la dominical Usó a tu pastor Y predicó Y te quedó claro Ey Ey Jesús En la verdad Total Absoluta Adóralo 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 de Dios háblele, háblele, háblele al Señor alguien quiere un toque de la mano del Señor, no le quepa duda el Espíritu Santo está aquí ah yo no lo he recibido, bueno lo vas a recibir ahora, pero pregúntale el que está enseguida y te va a decir si, está aquí yo lo estoy sintiendo alguien tiene una duda tráigala, 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 tráigala alguien tiene una incertidumbre tráigala, tráigala, tráigala Jesús no lo va a rechazar Jesús no lo va a espantar Jesús va a obrar no lo dube, no lo dube, el Espíritu Santo está aquí es depositado en el incienso de la adoración adore a Jesús y se mezcla con la alabada si, yo soy el que había de venir no esperen a otro en medio de los veinticuatro no hay otro, no hay otro no hay otro y las manos del altísimo y las manos del altísimo en medio de los veinticuatro y las manos del altísimo Gracias por ver el video.